Por acá está, por acá está, por acá está, por acá está Que onda amigos de Youtube, como están? Espero que se encuentren muy bien, no les traigo un nuevo vídeo para el canal amigos En esta ocasión les traigo el jueguito nuevamente del pack Deception Que vi que les gustó amigos el jueguito, les gustó, así que pues Lo prometí, dije que iba a traerles el jueguito pues pasándome el nivel Hasta me comentó el creador del jueguito, la verdad no me lo creí Me comentó y me dio ahí unos tips de cómo poder pasarme ahora sí que el jueguito Y me dijo que la versión o más bien pues la dificultad normal pues es la más fácil Y me dio unos tips también para poder correr y escaparme del tipejo Así que pues Vamos allá Vale Voy a intentar pasarlo nuevamente Espero poder porque si está complicado Vale Vale, no se pueden de puercas Viene Viene por atrás creo Ya lo vi Hola bestia Salió por aquí el muy desgraciado No, ya vale gordo Vale Ahí lo aturdí Jodos me faltan a la bestia Ya ni sé No ma No sé cuáles me faltan Es por acá Por aquí está la salida Uy, nice Amigos La pasé la primera La pasé la primera Qué concentración Les voy a decir lo que me dijo más o menos el creador Para poder escapar del tipo este Yo ocupaba, me dijo que las teclas A y D Que es para obviamente pues moverme, ¿no? Y derecha, izquierda Y al momento que hacía eso Me trababa yo mucho al dar las vueltas Pues en el mendigo laberinto Lo que me dijo él es que Creo que mantuviera apretado la W Que es pues ahora sí con el que corro Y que nada más con el mouse Me dirigiera O sea, así que Casi no podría como que chocar con las paredes Eso hice ahorita Y la verdad que Se lo agradezco porque sí me funcionó Sentí que sí me funcionó Lo pasé la primera, amigos La verdad no me lo creo Dificultad normal Completada No sé si pueda pasar la dificultad media La voy a probar, ¿vale? El video está muy corto Así que pues a ver Dificultad media No sé, amigos Que tenga que Que ver pues La dificultad O sea, no sé No sé bien qué haga O sea, al vato le correrá más Ok, no sé si al vato le corra más O se tarda Se tarda menos en salir Eso es lo que no sé Quiero Primero estas acá Siento que son las más complicadas Vale, me quiero concentrar No quiero ni hablar, compas Una disculpa por eso A la bestia me va a agarrar Bueno, 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 bueno Está complicado Tarda menos en salir No, sí le corre más, ¿no? Creo que sí le corre más Creo que sí le corre más A la bestia Uy, ya vale No sé qué pasó Pero bueno Vale, no sé No sé qué estoy haciendo No, sí Me va a cargar en corto Este man Sí le corre más rápido Se le corre en corto Se le corre muy, muy rápido Le corre muy, muy rápido Este man Literalmente, compas Uy, la bestia Oh, la bestia ¿Cuáles me faltan? No manches ¿Cuáles faltan? ¿Cuáles faltan? ¿Cuáles faltan? ¿Cuáles faltan? No, mátame Me quedan unas, ¿sí? Pero son del medio Mucho las No, 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 no Please, no, 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 no Please O, no, no Uh, 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 uh ¡Ahh! No me digas eso ¡Ahh! Ya le iba a pasar A ver Ya sé más o menos cómo despistarlo Creo yo Ya me hice Como una jugada ¡A la bestia! Sí Ya vi Cómo despistarlo, compas Ya supe cómo ¡A la bestia! Este desgraciado Cuando me voy así en línea recta Como que le corro más yo Y como que le gano ventaja Ok, 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 ok Faltan las del medio Pero quiero despistarlo un poquito Bien, 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 bien A la bestia 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 Ahora, 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 ahora. ¿Cuál falta? No, me falta una hasta allá. Falta una hasta allá. Tengo que esperarme aquí. A la bestia. No sé dónde está. ¿Cuál falta? A la bestia, no. ¿Qué estoy haciendo? Falta una, creo, nada más. Ay, sí, 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 sí. Es que está aquí, desgraciado. Es que, ay, Dios. A ver, voy a hacer esto. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Por acá está, por acá está, por acá está, por acá está. Ay, no lo puedo creer. Ay. Amigos. Amigos, se lo iba a pasar otra vez. No me lo puedo creer. Ya, aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar, amigos. Pasé la dificultad normal, ¿vale? Un logro, aunque sea. Un logro. Pude pasarlo. Me gustó mucho. La dificultad, ¿cuál sería? ¿Media? No lo ha sido tan difícil, pero... Ah, el men está... Está fastidiosito, la neta. Está fastidiosito. Bueno, si veo que tiene apoyo nuevamente este video, amigos. Les traigo las demás dificultades, ¿vale? De este jueguito. Que vienen siendo unas dos. Dos más. Porque esta... Todavía no sale. Así que, pues, sin nada más que decir. Espero este video les haya entretenido. Si les haya gustado, no olviden suscribirse a mi canal. Dale a me gusta al video si les gustó. Y nos vemos en mi próximo video. Bye. 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 Bye.